¡Oh, Dios! ¡Cara que le siga yo! Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 48. Primera parte. Antífona. Amén. No pueden servir a Dios y al dinero. Salmo 48. Segunda parte. Antífona. Amén. 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 justificados gratuitamente mediante la gracia de Cristo, en virtud de la redención realizada en Él, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación. Responsorio breve. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. De alegría perpetua a tu derecha, en tu presencia, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Cántico evangélico. Antífona. Haz, Señor, obras grandes por nosotros, porque tú eres poderoso y tu nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz, Señor, obras grandes por nosotros, porque tú eres poderoso y tu nombre es Santo. Preces. Alabemos a Cristo, Pastor y Obispo de nuestras vidas, que vela siempre con amor por su pueblo, y digámosle suplicantes, protege, Señor, a tu pueblo. Pastor eterno, protege a nuestros obispos y a todos los pastores de la iglesia. Protege, Señor, a tu pueblo. Mira con bondad a los que sufren persecución y líbralos de todas sus angustias. Protege, Señor, a tu pueblo. Compadécete de los pobres y necesitados y da pan a los hambrientos. Protege, Señor, a tu pueblo. No olvides, Señor, a los difuntos redimidos por tu sangre, y admítelos en el festín de las bodas eternas. Protege, Señor, a tu pueblo. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, Señor del día y de la noche, humildemente te pedimos que la luz de Cristo, verdadero sol de justicia, ilumine siempre nuestras vidas, para que así merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.